Los hombres, distintos de las mujeres en nuestra especie, adquieren lo que hasta la fecha hemos considerado como atributos dominantes, como consecuencia de una adaptación atípica del tronco de los primates al que pertenecemos. Por ser depredadores, nos hicimos territoriales. Por ser territoriales, tuvimos que hacernos guerreros. Por ser territoriales y guerreros, tuvimos que hacernos policías de nuestro propio orden interno. Mientras que la hembra siguió fiel a las pautas de conducta del primate ancestral. Mientras que el hombre se va diferenciando en lo que para mí es una actividad atípica de los primates y que podría conducirnos a una catástrofe. Y si la humanidad terminara en un auténtico matriarcado. Y si para acabar con esas tremendas especialidades que parece ser que solamente se dan en el macho humano, la guerra, el conflicto político, el dominio, fuéramos hacia un mundo de mujeres. ¿Hay, querido doctor, algún modelo al que copiar? Los que han tenido más éxito en los animales más viejos del planeta. Los matriarcados de abejas, de termitas, de hormigas. Por eso dedicaba yo este programa a doña Margarita, a Margaret Thatcher. Un país importante que ha sufrido los avatares de la historia como ninguno en los últimos siglos. Está ahora mandado por una mujer. No por una mujer parida, que sería el caso de una reina perteneciente a cualquier dinastía. Si no por una mujer elegida, que es el caso de esta sorprendiente dama. Si las mujeres fueran capaces de imprimir su profundo sentido de la paz, de la armonía, de la dulzura, a este mundo yo de verdad me apuntaba al matriarcado. ¡Gracias!